Cuando entramos a nuestra administración, los 460 mil dólares no estaban en las arcas municipales, no estaban en las cuentas del municipio. Las cuentas estaban con menos fondos, menos recursos. Por eso les habíamos explicado que hay un déficit presupuestario de la municipalidad. Esos recursos no estuvieron en las arcas, entonces nosotros podríamos responder desde el inicio de la gestión, pero anteriormente seguramente se utilizaron en otros proyectos, en otras inversiones, pero no específicamente para ejecutar los presupuestos participativos que se debieron haber hecho. Es por ello que teníamos unos arrastres de 3, 4 años de presupuestos, que se vuelve ya complicado. Nosotros para poder acceder al crédito, primero el Bede tiene que notificarnos con cuánto es el cupo de endeudamiento nuestro. Y ya lo tenemos, pero nos notificaron recién el 26 de septiembre de este año. A partir de esa notificación, el Bede nos da las líneas de crédito. Entonces, ya estamos encaminados y bien planificados, ingeniero, en esa situación, para poder adquirir la maquinaria que estaba de parte nuestra comprometida a adquirir, pero mediante un crédito del Bede. Usted decía, señor alcalde, que en el segundo semestre se iba a ejecutar el alcantarillado del Centro Parroquial de la Asunción. Nosotros teníamos un presupuesto de 106 mil dólares en ese tiempo. Lo que necesito yo es tener esa viabilidad técnica para ingresar el proceso de endeudamiento, al Bede, lo más pronto posible. Pero el rodillo vamos a hacer un endeudamiento directo, una adquisición directa. Entonces, eso sí tenemos que comprarlo más pronto, porque estamos con el tipo caminero que prácticamente está parado y no está solamente raspando y medio asentando, pero no está haciendo un mantenimiento óptimo como lo hicimos en Bellavista, como lo hicimos en Guagrín. Eso sí, no ha de ser mucho tiempo que ya vean el rodillo llegar a la municipalidad, porque siempre se habló de dos volquetas, un rodillo, una mini cargadora, y se hablaba también de una retroexcavadora, pero la retroexcavadora ya la omitimos porque don Manuel Inga nos entregó la máquina que va a ser legalizada ya la donación a partir del siguiente mes para que forme parte de la municipalidad. Hay que agradecerles, yo les tengo que informarles, don Manuel Inga, a raíz del accidente que tuvo, él nos obsequió la máquina. Entonces vamos a adquirir dos volquetas, el rodillo de 10 toneladas y la mini cargadora. Si es que compramos el rodillo de manera directa, vamos a endeudar, pero igual va a formar parte de los 460 mil dólares, las dos volquetas, la mini cargadora, y vamos a comprar dos posibles camionetas pequeñas, porque las otras camionetas están muy obsoletas y generan mucho gasto a la administración. Eso es lo que se va a adquirir, Javier. La opción quedaría que el rodillo se adquiriría de forma casi inmediata, por la necesidad, por la urgencia que está. Luego tendríamos las dos volquetas, una mini cargadora y dos camionetas que serán para servicios públicos y obras públicas.